Roban una tienda de sillas, vaciaron el lugar. Hombre es acusado de haber robado sillas en la empresa de eventos para la que trabajaba. Las pérdidas ascenderían a los 18 mil dólares. 18 mesas valuadas en 1.800 dólares, 400 sillas con un costo de 4.000 bolivianos, además de un televisor plasma, fue lo que se llevó un delincuente de esta tienda. Ya se había robado una mesa, digamos, y esa la estábamos cobrando nosotros, digamos, que no la haya pagado. Me imagino que debe ser por eso, no sé. No, sin eso. La verdad que no sé muy bien. ¿Cuánto sería? Tendría que sacarlo. ¿En cuánto está? Las mesas, 100 dólares cada una. Este sería el antisocial, el cual era trabajador de la empresa. No conforme arrancó las cámaras de seguridad para evitar ser filmado. He hablado con él, dice que están las cosas en una dirección, pero no sabemos todavía, porque se ha ido a hacer la demanda primero y a ver, hay que ir a ver. ¿Otra cosa? La televisión y la cámara de seguridad. Sí, la desconectó. El presunto delincuente llegó con un taxista, el cual se dio cuenta del robo y lo denunció a la dueña, la cual ya realizó la denuncia formal, ahora el sospechoso es buscado.